¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de actualidad universitaria. Reciban el saludo de Paloma Vilaplana, de Borja Cabrera en los controles técnicos y el mío propio. Les avanzamos los titulares en el sumario de este jueves 2 de abril, Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, declarado así por Naciones Unidas, y comenzamos. Solidaridad. La Universidad Miguel Hernández insta a la comunidad universitaria a colaborar en el programa de acogida de niños y niñas afectados por el desastre nuclear de Chernóbil. Hoy hablamos con Diego Echevarría, profesor de la UMH, quien ya ha acogido a uno de estos niños. Estudio de género. La UMH organiza las segundas jornadas sobre violencia de género dedicadas a la trata de mujeres, niños y niñas con fines de explotación sexual. Televisión. El programa de intervención fisioterápica Fisiocostal UMH 2015 abre el informativo de UMH Televisión de esta semana. La Universidad Miguel Hernández insta a la comunidad universitaria a colaborar en el programa de acogida de niños y niñas afectados por el desastre nuclear de Chernóbil, del que se cumplen 30 años en 2016. Para conocer más detalles de esta iniciativa, que coordina la Asociación Familias Solidarias con el Pueblo Bielorruso está al otro lado del teléfono Diego Echevarría, profesor de la UMH, quien ya ha acogido a uno de estos niños. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntenos, ¿en qué consiste exactamente este programa de acogida? Bueno, es un programa que se lleva realizando, se inició en Lorca, en Murcia, y la idea que conlleva todo este programa de acogida es el saneamiento de niños afectados por las radiaciones emitidas con motivo del accidente ocurrido en Chernóbil. Es una idea que se inició, hay en diferentes comunidades de España lo hacen, todavía en Alicante no tenemos una sede, pero utilizamos la de Murcia, que abarca tanto a Almería como Murcia, la provincia de Murcia, Alicante e incluso Valencia. La idea es acoger a menores de edad, entre 7 y 17 años, y tenerlos en tu casa aproximadamente unos 60 o 56, 60 días. Este año, por ejemplo, vendrán todos a, la recogida se hace en Lorca, vienen todos el día 26 de junio y se van el día 26, 27 de agosto. Es una oportunidad de poder ser solidario, tenemos que pensar que esos niños además vienen en unas condiciones, pues no, no lo que se considera normales, sino con muy bajo peso y lo que tiene la persona que acoge, lo único que tiene que hacer es darles de comer, que se lo pasen bien, que disfruten del verano del Mediterráneo y que se vayan depurando, que se vayan depurando con toda la alimentación y toda la dieta mediterránea que tiene esta región. ¿Y cuál es el apoyo institucional que ofrece la UMH en esta iniciativa solidaria? La UMH se ha portado de manera bárbara y muy intensa en este tema. El vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria ha hecho un gesto extraordinario ayudando y apoyando a esta asociación de familias solidarias con el pueblo bielorruso, promocionando las escuelas de verano para estos chavales y haciendo que su estancia, si lo desean las familias de la acogida, sea gratuita. Gratuita lo que es la estancia, lo que no es el comedor, que eso ya es una subcontrata extra. Entonces han hecho una difusión por parte de todos los medios de comunicación, tanto en las noticias de la propia UMH como en la radio y como en la televisión. Y díganos, ¿qué han de hacer aquellos interesados en colaborar en este programa? Pues lo que pueden hacer, lo más rápido, porque estamos en un periodo en el cual ya estamos en los últimos momentos antes de la selección de niños, que llamen directamente al secretario de la asociación familias solidarias con el pueblo bielorruso, Pedro Guevara. Y el teléfono sería el 647-368-860. Entonces que le llamen directamente a él, que le digan que si están interesados o no, o profundizar un poco cuál es el proceso. Hay que hacer también una referencia que el ayuntamiento de Lorca subvenciona el 33% de la cantidad que hay que pagar para el viaje de esos niños. Este año está la cota en 400 euros y de 400 euros finales. Bueno, pues es muy interesante esa aportación del ayuntamiento de Lorca, claro que sí. Pues muchísimas gracias por atendernos, muy buenas tardes y felices vacaciones. Gracias a vosotros. Buenas tardes. La UMH organiza las segundas jornadas sobre violencia de género dedicadas a la trata de mujeres, niños y niñas con fines de explotación sexual. La actividad tendrá lugar el 15 de abril en la sala plató del edificio Innova del campus de Elche. Durante las jornadas, que están coordinadas por la profesora de la UMH, María Jesús Navarro, se ha organizado a la mesa redonda investigaciones para la acción y prevención de la trata desde los enfoques jurídico, prevención social con adolescentes, investigación con prostituidores y acción policial del Cuerpo Nacional de Policía. Asimismo, la realizadora y actriz, Mabel Lozano, impartirá la charla Sensibilización y Prevención de la Trata con fines de explotación sexual a través del medio audiovisual, mientras que el periodista y criminólogo Juan Ignacio Blanco hablará sobre los círculos de poder y el abuso sexual de niñas y niños. El programa de intervención fisioterápica Fisiocostal UMH 2015 abre el informativo de UMH Televisión de esta semana. Asimismo, este informativo incluye el microespacio Descubre con la UMH, en el que el investigador del Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología de la Universidad Miguel Hernández, Daniel Jiménez, responderá en un minuto a la pregunta de si la ingesta de fruta después de las comidas engorda. Le escuchamos ya. Las frutas son alimentos poco energéticos, muy importantes para nuestra salud, ya que aportan agua, fibra y una gran cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes. En nuestra cultura, el consumo de frutas se ha asociado tradicionalmente al postre, aunque en otras culturas y países se suele consumir al inicio de las comidas principales. En los últimos años han surgido bulos como el consumir frutas como postre engorda, cuando en realidad no existe ninguna evidencia en tal sentido. Lo cierto es que nos podemos beneficiar de su consumo en cualquier momento del día, en el desayuno, almuerzo, merienda e incluso son un alimento ideal para picar entre horas. Las calorías que aportan son iguales en cualquier momento del día, por lo que tomarlas de postre no aumenta el riesgo de engordar. La Organización Mundial de la Salud estima que una ingesta adecuada de frutas y verduras podría salvar casi dos millones de vidas al año. Por eso se recomienda un consumo de al menos tres piezas de fruta al día. Seguimos hablando de ciencia. Hoy nos acompaña Belén Pardos, periodista de la revista UMH Sapiens, que hoy nos va a hablar de cannabis. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días Susi. El Chilavega Baja han sido históricamente zonas productoras de cáñamo para elaborar alpargatas y redes de pesca. Alrededor del 90% de la producción nacional se cultivaba en la provincia. Tanto el cáñamo como la marihuana pertenecen al género cannabis, como explica el profesor de la UMH Santiago García. El cannabis tiene un gran potencial. Por ejemplo, la fibra se puede emplear para fabricar redes de pesca que sustituyan a las de plástico, más contaminantes, y la semilla para estar aceite con fines cosméticos. El tipo y la cantidad de sustancias activas de cada plantación dependen de la variedad concreta de cáñamo, del clima y de las condiciones de cultivo. El director del Instituto de Bioingeniería de la UMH, Eugenio Vilanova, explica que disponen de un sistema de control analítico para medir los componentes canabinoides de la planta de cáñamo y determinar si es idónea para los distintos usos. Así, los demandantes pueden acreditar que el material vegetal cumple las normativas establecidas para no superar límites de sustancias no permitidas. Mientras que la planta empleada para uso industrial y farmacológico cuenta con baja cantidad de THC, en la marihuana el contenido de esta sustancia es mucho más elevado. Y ambas especies contienen CBD, el compuesto no psicotrópico para uso farmacológico. ¿Y cuál es el escenario actual? Pues el diálogo en torno al cannabis está abierto. Alaska es el tercer estado de Estados Unidos que ha legalizado el consumo recreativo y medicinal de la marihuana. Uruguay hizo lo mismo en 2013. Y otros países como Chile, Guatemala o Ecuador lo barajan. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Susi. Antes de despedirnos, sepan que la Oficina Ambiental de la Universidad ha organizado la semana UMH Sostenible 2015 que tendrá lugar del 20 al 26 de abril. Habrá talleres, concursos, charlas y conciertos para celebrar esta semana temática. Nada más. Hasta aquí el informativo de este jueves 2 de abril de 2015. Nosotros volveremos el martes 14 de abril a las 2 de la tarde para contarles toda la actualidad de nuestra Universidad. Siguen escuchando Radio UMH también en vacaciones. Hasta pronto.